es tan fácil pero a la vez tan difícil de aplicar pero hoy voy a tratar de explicarte las razones de por qué unas personas son pobres y siempre lo serán y porque otras personas cada día son más ricos y van a seguir siéndolo bien familia bienvenidos a mi canal yo soy jose de dinero extra rd este mi canal jose blog y hoy voy a tratar este tema que es tan sencillo pero a mí me tardó mucho tiempo en poder lograr empezar a trabajar en ello y sé que es muy difícil porque dice mi pastor josué tineo que lo más difícil del ser humano es desaprender quizás nosotros venimos ya los que sean contemporáneos a mi edad 25 30 años escuchando lo mismo y viendo este proceso como se repite en su familia y es muy difícil llegar a un punto de decir voy a cambiar esto de la noche a la mañana es muy difícil desaprender todo eso que no han enseñado nuestros padres y en las escuelas lamentablemente también nos enseñan estos malos hábitos así que te voy a explicar hoy por qué las personas son pobres y por qué otras personas son más ricas y lo seguirán siendo pues bien todo basa en lo que he hecho ya mi eslogan en lo que digo en la mayoría de mis vídeos al final el problema no es el dinero es lo que haces con él así que aquí está la clave es así de sencillo la diferencia en por qué somos pobres y porque otros son ricos es porque es lo que hacemos con el dinero que es lo que tú haces con el dinero voy a poner tres ejemplos sencillos vamos a verlo acá cómo funciona la persona pobre la persona promedio de la clase media y las personas millonarias lo que tienen la gran fortuna a nivel mundial qué es lo que hacen con su dinero vamos a imaginar que esta persona los tres tienen un sueldo que cada quincena o cada mes cobran un sueldo que hace el pobre la persona pobre cuando agarra su dinero en las manos pues lo primero que hace es que muchas veces antes de ya tener el dinero en las manos quizá ha pasado por alguna tienda o ha visto alguna publicidad en facebook y se le ocurre comprar algo que está a mitad de precio o al dos por uno o una oferta ingresistible muchas veces compramos esas cosas y no las necesitamos simplemente porque está en oferta tenemos la tentación de comprar entonces es por eso que la mayoría de las personas pobres gastan todo su dinero en comprar cosas que muchas veces no necesitan lo que hace el pobre es comprar cosas con su dinero cositas como dicen por ahí entonces nunca en la vida van a poder llegar a tener dinero nunca van a ser libres financieramente porque van a estar como un hámster en la ruedita dando vueltas siempre corriendo para tratar de salir pero siempre lo mismo porque cada vez que toman el dinero lo gastan en cosas que no son necesarias entonces vamos a pasar ahora a la segunda persona que sería en la clase media donde erróneamente nosotros pensamos que son las personas ricas que son las personas que tiene dinero y esta persona la podemos identificar como estas personas que tienen ese auto de lujo que tienen esa casa hermosísima que van de vacaciones a disney con toda la familia que cada cierto año tienen unas vacaciones en diferentes lugares del mundo todas estas personas lo que hacen realmente es mantener un estilo de vida que no es realmente el de ellos todo eso que ellos consumen todo eso que yo hacen es en base a crédito es en base a préstamos en mi caso personal una de las de los gastos más grandes que yo tuve de esa índole fue para una semana santa donde me fui con mi esposa y mi niña rosmarlin de unas vacaciones por solamente cuatro días y para ir a ese lugar yo tomé un préstamo de alrededor de casi de dos mil dólares y resulta que para poder pasar esos cuatro días en ese lugar yo tuve que pasar aproximadamente tres años pagando ese dinero y fue algo que no realmente no se lo recomiendo no se disfrutó para nada porque solamente yo pensar que tenía que durar 36 meses pagando ese dinero que solamente lo disfruté cuatro días entre comillas fue algo increíble entonces eso lo que hace la clase media las personas que nosotros pensamos que son ricos que tienen ese auto de lujo que tienen esa bonita casa muchas veces todo eso es a crédito entonces la vida de ellos se basa solamente en mantener esa apariencia por eso que muchas veces lamentablemente vemos noticias de personas que supuestamente no tenían todo que atentan contra su vida e incluso se quitan la vida porque llegan a un nivel que el ego no le deja rebajarse más de ahí y no encuentran otra salida es muy lamentable esto pero así que se vive en la clase media y ya por último y este es realmente es el verdadero secreto está aquí donde se hacen las grandes fortunas es aquí donde se empieza pequeño pero se termina siendo gigante y el secreto de los ricos es que cuando los ricos cobran su dinero cuando reciben el dinero lo que hacen primeramente y esto es en el libro de el hombre más rico de babilonia se ve y se menciona muchas veces es que ellos toman una parte de su dinero que reciben no menos del 10 por ciento y lo guardan para inversiones ellos lo guardan lo apartan ese mínimo un 10 por ciento para comprar activos activos son todas aquellas cosas que nosotros podemos comprar que nos regrese dinero en ganancia para nosotros y eso lo vuelven a reinvertir y a reinvertir hasta formar una bola de nieve que en el futuro no muy lejano puede tener una gran fortuna acumulada entonces es la gran diferencia entre los pobres la clase media y los ricos es lo que hacen con el dinero por eso es que ya esto se ha hecho un eslogan en mí que un día de esto me lo voy a tatuar por ahí no creo que no pero básicamente es eso el problema no es el dinero es lo que hacemos con el dinero porque ciertamente una persona que sea pobre que se realmente empezar a hacer un ahorro y a comprar activos pequeños cosas que que tú puedas quizás revender a otro precio y sacar una ganancia y seguir reinvirtiendo esto lo puede hacer cualquier persona no es exclusivamente de estas personas multimillonarias que invierten en la bolsa y nada de eso no una persona pobre pobre desde lo más bajo que tú pienses puede hacerlo así que mi invitación es que busque la forma de empezar a ahorrar y empezar a comprar activos incluso ayer te presenté un vídeo donde yo te mostraba cinco formas en las cuales yo recibo ingresos a través de paypal y lo único que hago es invertir el tiempo y luego quizás invierto también dinero en otra plataforma para ganar más dinero pero ciertamente esto lo podemos hacer todo así que ese es el vídeo de hoy y te pido por favor esto no lo pido mucho muy habitual pero por favor comparte este vídeo compártelo con tus amigos con tus familiares porque realmente este tipo de información puede ayudar a muchas personas que quizás se estén pasando por momentos delicados en su situación financiera y esto tan sencillo que sé que sé que se puede decir así tan fácil comprar activos y ahorrar pero realmente es muy difícil hacerlo un hábito así que por eso te pido que compartas y que te suscribas y activa la notificación para que te mantengas al tanto de todo el contenido que estamos subiendo día tras día a este canal así que nos vemos en un próximo vídeo bendiciones y recuerda que el problema no es el dinero es lo que haces con él